La gente como tío, esta morra se pasó. ¿Por qué? Me dejó muy preparado, loco. ¿Por qué te he visto aquí, güey? Pues, oye, ¿no es la visa? ¿Y esto? A ver. Ey, ¿qué es eso? ¿Qué es la madre? ¿Qué, güey? Se parece a tibra. Ah, qué feo. Con razón. Y yo soy Braga, mami. Y yo soy Braga, mami. Desde que nos vimos. Algo sentimos tanto que lo hicimos. Y lo repetimos. Prometimos no buscarnos, pero... Tú me hiciste un amarre, un amarre. Llevo tu foto en mi corazón. No quería enamorarme, enamorarme. Pero creo que tu hechizo funcionó. Ey, ma, no sé qué me diste. No te saco de mi mente. No te saco de mi mente, de mi celo estoy pendiente. Tu hechizo me dejo triste. Contesta de una vez y vamos a pasarla bien. Tú me hiciste un amarre. El hechizo a ti te funcionó, la mente a mí me traicionó. Enamorarme, enamorarme, enamorarme. Enamorarme, enamorarme, pero creo que tu hechizo funcionó. Y no sé cómo lo hiciste, pero lo conseguiste. Fue como me comiste, fue como me comiste, los besos que me diste. Belita, me prendiste, pero mami, amarrarme. Tú me hiciste un amarre. 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 Tú me hiciste un amarre, un amarre. Llevo tu foto en mi corazón. No quería enamorarme, enamorarme. Pero creo que el hechizo funcionó. Tú me hiciste un amarre, un amarre. Llevo tu foto en mi corazón. No quería enamorarme, enamorarme. Pero creo que el hechizo funcionó. Insusa. Insusa, baby. Y ya, y ya. El del momento, mami. Dímelo, Quinta. La fucking playa, mami. Y yo soy Braga, mami. Y yo soy Braga, mami. Y yo soy Braga, mami.